Para este programa van a ser necesarios tres objetos, uno es un tiburón, el segundo objeto es un cardumen de cuatro peces y el tercer objeto es un cardumen de cinco peces. Para crear un objeto nuevo tenemos tres opciones, la primera es poder dibujarlo, clickeando sobre este botón, accedemos a un cuadro de diálogo donde nos da las herramientas de dibujo para poder crear un objeto desde cero. La segunda opción que es la que necesitamos en esta oportunidad es traer un objeto de las carpetas de dibujos que contiene Scratch. Yo necesito un tiburón, me voy a dirigir a la carpeta de animales y busco este personaje. Más acá, tengo tres imágenes asociadas al tiburón, elijo cualquiera de ellas, en este caso con la boca abierta y presiono aceptar. De esta forma el objeto ya está creado. La tercera opción es colocar un objeto sorpresa en nuestro programa. Si yo clickeo acá, coloca un objeto cualquiera como objeto de trabajo. Esto se utiliza en los niveles inferiores para facilitar la búsqueda de personajes a trabajar con programación. Clickeando sobre este objeto sorpresa ya trae un personaje cualquiera y se puede empezar a programar inmediatamente. Como no lo necesito, tomo la tijera y lo elimino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!